Hoy por hoy las bodeguitas se están reactivando y son bodeguitas que le dan trabajo a muchas personas, pero podrían convertirse en un foco infeccioso si es que no se toman las medidas del caso. Hoy vamos a graficar también un poco justo con la presencia de Alfredo Pache, me voy a poner acá a un costadito para ver exactamente cuáles serían los errores comunes de una bodeguita, en el caso de los malos hábitos, demasiados clientes de repente dentro de una bodega que podría ser muy pequeña, el desorden que se podría generar, la manipulación de todos los productos, pasa de una mano a la otra, agárralo, suelta, lo vuelves a agarrar, todos, absolutamente todos están atendiendo y el local no es limpio, probablemente eso generaría que todos podrían estar en peligro de contagiarle. Chicos, por favor les pido que se retiren nuevamente. Doctor Alfredo, si puede decir algo primero al respecto. Bueno, como verás, no estaban guardando la distancia, el personal que atendía podemos ver, Ale, que está con la mascarilla debajo de la nariz. O sea, habría que protegerse ahí, sería importante los guantes y la mascarilla. No estaban usando los guantes. Entonces, hay mejores formas de hacer las cosas, podemos hacer las cosas de una forma mucho más ordenada. El otro día creo que lo veíamos y Renzo, quizá tú nos puedas explicar un poquito ese orden que pudieran... Sí, porque aparte sería bueno el poder repartir funciones dentro de una bodega justamente para lograr este orden. Por ejemplo, en este caso, teniendo unos mejores hábitos para la venta o la compra dentro de una bodeguita. A ver, una persona podría ser tal vez la encargada de organizar a los clientes, como es la que estamos viendo, y tomar el pedido de cada uno de ellos, como estamos viendo ahorita en pantalla, doctor. Claro, los clientes pudieran estar afuera de la bodeguita haciendo la cola y a alguien tomarles el pedido a cada uno. Y mejor todavía, si uno ya lleva el pedido desde su casa, en su casa ya todo el papelito anotado. Para que luego hay una persona que se encargue, solamente una, de guardar los productos, obviamente, que el cliente está necesitando. Cada quien con una labor determinada, justamente para guardar el orden y evitar la posibilidad de contagio. Y hay una persona específica para el cobro de los productos. Claro, de esa manera el cliente puede entrar recién ahí. Ahí, recién, doctor. Recién ahí, ya específicamente si puede, con una cantidad específica de dinero, ¿no? Y hacer el pago correspondiente y ya luego, al final, le tienen que dar su alcohol gel para que también se limpie la mano y vaya limpio a casa. Así es, es importante. Por eso es bueno recalcar ciertas cosas y dejarlo en sus respectivas bodegas, como para que la gente, el público, sepa perfectamente qué hacer a la hora de llegar. No hay cambio de 100 soles, 50, pagar con sencillo. Si tiene, ahí está, dejar esto acá, por ejemplo. Ahí está. Pagar con sencillo. Pagar con sencillo. Vamos con la siguiente, por favor, doctor, para colocar dentro de las bodeguitas, porque esto va a ayudar, obviamente, a los clientes, ¿no? Mantener la distancia social. Fundamental, fundamental. Por lo menos uno o dos metros, ya saben, hay que estirar nuestros dos brazos para saber cuál es la distancia. Luego, hacer el reparto a domicilio. Preferentemente, ¿no? Sería genial. Ofrecer ese servicio, de repente, ¿no? Que la bodega vaya a la casa. Y así, damos dos cosas. Uno, la seguridad y la tranquilidad de que no haya gente acumulada. Y dos, vamos a dar más trabajo. Totalmente. Y algo que es importantísimo, que es de uso obligatorio, el uso de mascarillas y guantes, ¿no? Fundamental. Sobre todo para los que vienen a comprar. Y sí, para los que están atendiendo, también. Y para los que están atendiendo, sobre todo. Ahora, lo dijimos la otra vez también, ¿no? Importante, Telge, todos estos lugares tengan el gel para que cuando lleguen, se laven y para cuando se vayan, también. Así es. Y usted ha dicho algo muy importante, me gustó bastante, no había pensado, el tener ya la lista de las compras. Entonces, no llegar, porque también el tiempo, ¿no? El tiempo en el que uno está expuesto en la calle. Quizás pasando, yendo el camino a la bodega, hay un pasamanos, como ha dicho la doctora Patrizia. Entonces, mejor, menos tiempo es mejor ahora. Llevar tu lista, ¿verdad, doctor? Y entregarse a la persona. Llevar un papelito listo con todo lo que necesite. Creo que esto podría ser mucho mejor, porque si bien es cierto, se pueden estar reactivando algunas bodeguitas. Si queremos que sean abiertas, depende del trabajo de cada uno de ellos. Así es, ha sido extraordinario.